Gracias por continuar con nosotros en el límite informativo a través de Luna TV Canal 53, 12 de octubre del año 2024. Así comenta Carlos Álvarez. Amables televidentes, el tema de hoy, así comenta Carlos Álvarez, la seguridad penitenciaria en la República Dominicana. Ustedes dirán, ¿cómo que la seguridad penitenciaria? Eso es la seguridad de las cárceles dominicanas, para que los amables televidentes tengan conocimiento. Lo que tiene el uniforme, diga, licenciado. Sí. Esa es la ley 113-21. Esa es la ley que regulariza la seguridad de las cárceles. Entonces, lo traigo a colación ese tema, porque la semana pasada hubo un incidente en una cárcel de Azoa, aquí en la República Dominicana, a donde un interno, o mejor dicho, un preso, secuestró al director de la cárcel. El gobierno, de una vez, inició una iniciativa. Puso una comisión a investigar. Esta comisión no ha dado respuesta a ese incidente. No ha dado respuesta. Y aquí nosotros tenemos 35 cárceles, 23 del modelo viejo, que son cárceles públicas, y 12 de modelo nuevo, que son modelos penitenciarios. Eso no funciona, licenciado. No haces de eso. En las cárceles públicas trabajan los militares, la guardia y el ejército. Y en las cárceles de modelo penitenciario tenemos agentes penitenciarios que no son militares. Son personas capacitadas con conocimiento de cárceles. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con la seguridad de la cárcel de Azoa que ese interno o ese preso cometió esa infracción? La comisión no ha dado respuesta alguna. Y eso hace ya una semana. Todavía estamos en espera. Pero muy temprano, licenciado. No muy temprano. Tengo poca razón. Porque cuando a ti te realizan una acción en una cárcel, que hay un ejemplo, pon tú que haga 1.200 internos o 1.200 presos. En una semana con una comisión y con todas las personas que trabajan, ya debe haber una respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Si hubieron cómplices? ¿Por qué no ha matado solamente el coronel? ¿Por qué el coronel no puede entrar sin seguridad? Pero ahí que está el punto. Es que desde ahí, es que la comisión debe... Aparte de esa seguridad penitencial, el coronel tiene una seguridad aparte. También. Por ley, yo creo que son como cuatro que le tocan. Y el director... También, ¿verdad? Y el director... El director también tiene seguridad dentro de las cárceles. Entonces, ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué establece la ley 113-21? ¿Qué establece esa ley? ¿Cuáles son las sanciones que va a asumir ese interno con esa infracción que hizo? Y no estamos haciendo eco de las cosas. Esto no puede estar sucediendo aquí en la República Dominicana. Nosotros somos un país muy pequeño. Y estamos haciendo cosas de países latinoamericanos que tienen un índice de delincuencia fatal. ¡Fatal! Debemos tomar carta en el asunto. La seguridad penitenciaria es una de las... Es una de las seguridad o un modelo que se debe respetar y darle más opciones. Porque cuando tú me hablas a mí que tú tienes una cárcel dominicana sin seguridad, ¿qué va a pasar con su interno? ¿Puede haber fuga? Pero a cada rato hay eso. Sí, pero ¿a dónde se queda? ¿A dónde se queda? En alguno que lo decimos. ¿A dónde se queda? No hay persona que le dé seguimiento a las funciones de la seguridad penitenciaria. ¿Y cómo entró ese coronel solo, licenciado? Ahí que yo digo, ¿cómo entró? Porque fue el director de la cárcel. No fue el coronel. Fue el director de la cárcel de Aso. Sí, pero era un coronel. Porque ese es un modelo viejo. Pero se le dice director. Sí. Y mucha gente le dice alcalde. Sí. Entonces yo me pregunto. Señores. Entonces tampoco se puede saber nada porque el recluso fue asesinado. Ahí está. ¿Por qué? Porque después se liberó al coronel. ¿Por qué hay que matarlo? Entonces después hay que dejarlo para investigar a ver qué pasó. Porque también hay que ver si ese recluso tiene una mafia dentro de la cárcel o tiene cómplices. Eso es lo que yo te digo a ti. ¿A dónde está la comisión? Es que automáticamente pasó ese hecho y nombraron esa comisión, que son personas especializadas en ese tema, en esa área. ¿Qué debió hacer? Bueno, ya la figura principal o el objetivo principal está muerto. Vamos a regularizar por este lado. Porque tiene que haber una respuesta para eso. Eso no fue solo. Eso no se hizo solo. Eso se hizo con una asociación que hay que darle curso a esa situación. Así comenta Carlos Álvarez. Es un caso complejo. Complejo y peligroso. Según se ve una foto, licenciado, ¿es como un colmado eso o una habitación? ¿Colmado? Porque en la cárcel publica el colmado. Es como si fuera un barrio. Sí, se ve como... Porque también la imagen no se ve bien. No, porque recuerda que fue grabado por un celular y fue de lejos. Ah, ok. Hay imágenes que se ven muy lejanas. Sí, pero tampoco hay imágenes buenas, licenciado. Pero hay que estar en punto. Yo de una vez ubico la persona que tiene el celular, que vio todo. Ajá. Ese tiene conocimiento. Claro, y sabe. Cuando aquí se quiere investigar, ya se investiga. Sí. Se investiga. Ya hay tiempo. Es como un colmado, ¿verdad? Hay tiempo ya para que la comisión de respuesta... Pero aquí el problema es que cuando queremos que la cosa no funcione, se nos pone la comisión. Eso mismo. Porque este es el país de las comisiones. Sí. Este es el país de las comisiones. Y queremos entonces recaudar impuestos... Pero eso es seguridad nacional. La cárcel también, licenciado. Claro. La cárcel es seguridad nacional. Yo creo que la cárcel debería de dársela a otra gente que lo... Bueno, tú dirás también, pasa eso de que estoy privado. Eso es otro problema también. Pero si tú lo pasas, estoy privado. O en DNI debería tener eso. No. Si tú lo pasas, estoy privado. Tú vas a una compañía. Estoy privado. Y manda a esos agentes a especializarse. Sí. A otros países. Sí. Que tengan conocimiento pleno. Pero yo pensaba que esos agentes que estaban los de azul, como mucha gente lo conocía, van a otra parte. Pleno. Y que a veces se ven pocos. Entonces, porque hay 35 cárceles y hay 23 del modelo viejo y 12 con el nuevo modelo. Que todavía está toda esa sinigua. Que estamos en paz. Porque la diferencia a veces es el licenciado de Tiché. Claro. Bueno. Porque uno dirá, es que mucho más de lo mismo, donde tú puedes estudiar, tú puedes estudiar, tú puedes hacer cursos. Tú tienes varios beneficios en el modelo nuevo. Sí. Pero también existe la corrupción en ese modelo. Ay, con. Vamos al desahogo, vamos al desahogo, señor director del desahogo. Bueno, eso está difícil eso, como decía el licenciado. Eso está difícil. PLD y fútbol, señores. Otra vez, otra vez. ¿Qué es lo que va a pasar con el PLD? El país, el país está en reforma, ¿no? La licenciado. Sí, porque es reforma que ya de los códigos, todo eso, reforma de la constitución, la número 40 veces ya. Todas las semanas. Yo creo. Yo creo que este país queda el buen mago más a la constitución. A nivel mundial. 40 veces más. Yo creo que. No, es de eso que investigarlo para la semana que viene. Y principalmente es el artículo 124, donde ya impide definitivamente al presidente. Pero quiera Dios que no venga otro. El 168. Quiera Dios que no venga otro presidente. Sí, pero eso tiene varios candados. Va a ser difícil, pero no imposible. No imposible. Varios candados. Sí. Los candados tienen la llave. Cinco candados. Pero tienen la llave los candados. Sí, porque Rodelio Anao puso los candados con la llave. Claro. ¿Llave? Sí. Esperemos que no venga otro presidente y quiera modificar. Sí, pero tiene plebiscito que va a ser difícil. Va a ser difícil, pero no imposible. Porque hay cosas, por ejemplo, que llegan y se cambian, llegan y se cambian. El país de la maravilla. Pero el punto es los peles de ISA. Los peles de ISA y los fútbol. Porque son la mayoría, aparte de oposición. Pero ustedes van a pasar la vida peleando con este congreso. Sí. Porque es como la lucha de la piedra y el huevo, ¿no? Porque usted tiene que pelear con ideas, con propuestas, para que el pueblo lo sepa. Pero no ir a bravoquear allá, a manotear y a pararse y a votar. No, licenciado. Pero eso es lo que vende. No, licenciado. Pero eso es lo que vende. Pero ese desorden, así. Pero eso es lo que vende. Pero esos diputados y los pocos senadores están esperando de sus provincias y de sus suscripciones, usted, y hacerlo mejor y ser representante. Por ejemplo, yo escuché a José David, el director del Politécnico Víctor Manuel de Payaca, ahora es diputado, haciendo su oposición ahí, donde hablaba que querían meter por abajo de la mesa un poder especial del señor presidente para nombrar al alcalde en La Vega. Y él hizo su oposición con valentía, con valentía, y bien. Entonces, ¿por qué no se puede hacer así una oposición? Entonces, CDN lo puso, los amigos de CDN lo pusieron y lo puso en Instagram. Oye, punto por punto. Y dijo que son las del 2012 que esto. Entonces, ¿por qué no hacer una oposición así como está José David? Entonces, ahí es que es el punto. Hablando con base. Por favor, no se retiren, quédense ahí, porque si ustedes se van a retirar el sueldo de ese día. No, el sueldo de ese día no. Como lo hablamos hace dos semanas pasadas, el diputado o el senador que se retire de una sesión debe ser sesionado con mínimo tres salarios para que se le quite, sea irresponsable. Porque usted está ahí, es porque nosotros elegimos, usted no es quien para usted irse de una sesión a donde tiene que verla por los intereses del pueblo. Hasta que aquí no haya un régimen de consecuencias para esos diputados, descarados con todo respeto, mal acostumbrados, mal educados, que se retiran de una sesión a donde se está hablando del beneficio del pueblo. Usted está ahí, para usted verla, pero el beneficio de nosotros se tiran porque no le conviene a su partido lo que está aprobando. Porque el partido que lo puso ahí, fue partido. Aparentemente eso es. Pero yo te digo a ti que hasta aquí no hay un régimen de consecuencias. Con eso infagnaste. Nosotros vamos a seguir con una política desviada. Ese fue el desahogo de esta semana. Como dice el licenciado, lo que hay que sancionarlo. Así mismo. Cuando tú le quitas tres salarios, yo voy a decir, espérate, tengo tres salarios. Eso es así mismo. Sin beneficio a nada. Nuestro minuto ecológico, nuestro minuto ecológico, señores. Pero, ¿y qué de Loma Miranda? Eso se ha quedado en el aire. ¿Qué pasó con mi padre Robelio? Loma Miranda. No, padre Robelio siempre está ahí. Pero digo yo, monumento natural, parque nacional, ya hay una ley. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? La única que yo siempre he escuchado hablando de Loma Miranda era Doña Consuelo de Pradez. Pero ya más nadie habla de Loma Miranda. Pues yo tengo tiempo que no escucho a Doña Consuelo. Nadie dice nada de Loma Miranda. Yo tengo tiempo que no escucho a Doña Consuelo. Tenga cuenta si a Loma Miranda la están pellicando y nadie se está dando cuenta. Por atrás. La reflexión de esta semana dice, la vida es un presente. Aprovechala. Señores, esto ha sido Límite Informativo a través de Luna TV Canal 53. Continúen con la programación que aquí sigue Deyanira. Pasen feliz fin de semana. Bendiciones. Hasta la próxima. Aprende. 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 Gracias por ver el video.